Los hechos ocurrieron el viernes de la semana pasada en la tienda ubicada en el 3825 al oeste de Jayalía y la avenida 20, pero no fue sino hasta la semana siguiente que las víctimas dieron parte a las autoridades, lo que no ha permitido aún la identificación y captura de este hombre. Este hecho sucedió el día 25 de noviembre y la tienda lo viene a reportar el martes por la mañana. Quiere decir que tuvimos cuatro días sin empezar la investigación porque no llamaron. Es importante, nosotros tenemos más oficiales en las calles para prevenir este hecho. Si hubiesen llamado ese momento cuando pasó este incidente, era posible que lo más seguro que podíamos encontrar a este individuo y arrestarlo un momento y recuperar la mercancía para la tienda. Así que es importante que si eres víctima, las tiendas sean víctimas, que por favor llamen mientras que está pasando el hecho. No esperen cuatro días. Jayalía activó recientemente una operación especial para reducir la criminalidad durante la temporada decembrina. Este robo estaría calculado en más de 5 mil dólares en mercancía. Seleccionó bastante cantidad de carteras, zapatos, los escondió dentro de una bolsa, dio una vuelta a la tienda, regresó otra vez, recibió esos bolsos y se fue por la puerta. La policía cuenta con suficientes imágenes para identificarlo y trabajan con todos los recursos a disposición, tratando de precisar su identidad, ubicarlo y detenerlo. Las imágenes han sido difundidas a través de diferentes medios para que la persona que lo conozca o crea verlo, dé parte de inmediato a las autoridades. Miren el rostro, los tatuajes que tiene. Si lo conoce, por favor, que llaman a la policía de Jayalía, 305-687-2525 o la línea de alto al crimen. La policía también trata de determinar si el sospechoso contaba con algún cómplice para huir de la escena o cometió el crimen en solitario. Freddy Machado, Noticias Estudios.